¿Hay alguna pregunta antes de seguir? Entonces, si no hay ninguna pregunta, seguimos hablando del karma. Entonces, según vas reflexionando sobre el karma, te va dando herramientas. Para interpretar tu vida acerca de las elecciones que tienes que hacer. Perdón. Usando el karma como tu hipótesis de trabajo. La ley que tú decides usar para interpretar tu vida. Obviamente, eso se vuelve las bases para tus elecciones. Es lógico. Si tú eres un jardinero, cada cosa que tú haces en ese jardín, necesariamente, necesariamente va a estar determinado por el tipo de flores y plantas que tú vas a querer obtener en el futuro. Eso lo comprendemos perfectamente. Es completamente lógico. Por supuesto que cada día en nuestra vida hacemos elecciones. Y tenemos que, por tanto, ver cuáles son las bases para esas elecciones. Siendo personas samsáricas normales. Y samsáricas quiere decir adictos a los engaños y siguiendo sus reglas. Y lo que el Buda te dice es que las elecciones que tomamos en base a los engaños pues lo que vamos a obtener es el tipo de plantas que vas a obtener en el futuro. Si quieres ser budista, vas a usar la ley del karma para las elecciones que vas a tomar. Es razonable. No es castigo. No es premio. No es moralista. Es práctico. Tienes que pensar, reflexionar en ello antes de usarlas. No hacerlas simplemente porque alguien diga que lo tienes que hacer. Tú decides. Por supuesto, es difícil. Pero es la base de toda tu práctica. Porque quieres dejar de seguir la basura. Cambiar tu cuerpo y palabra. Dejar de hacer acciones que dañen a otros. ¿Por qué te va a hacer daño a ti? Y eso en sí es el punto clave. El primero. La definición budista de una acción negativa. Recordar la visión cristiana y la materialista. Algo que alguien te está diciendo que no debes hacer. Buda. La razón de llamar a algo negativo es porque daña a otros. Muy obvio. Podéis analizar, por ejemplo, en esta habitación. ¿Os gusta que os maten, os roben, os violen o te peguen en la boca? No. Bueno, pues eso es lo que hace que sigamos esas reglas. No es tan complejo. Y el Buda lo condensa en siete acciones a evitar las principales que están relacionadas con los demás. El primer punto a tener en cuenta es que acción negativa es aquello que daña a otros. Y lo fascinante es que el primer nivel de práctica la razón por la que el Buda nos dice que no lo hagamos no es porque dañe todavía no es porque dañe a los demás sino que lo que tienes que comprender es, eh, Robina, el que tú mates a un ratón te está haciendo daño a ti, cariño. Primer nivel de práctica para tu propio beneficio. Y eso es difícil de comprender. Porque lo oímos como nos suena amoralista. O no debo de matar. ¿Por qué no? Pues no lo sé. Hay una lógica. Hay una lógica detrás de ello. Hay un ratón en la cocina. Por ejemplo, para cada acción que yo haga por ejemplo la de matar para que sea una acción completa que plante semillas en mi mente y que se acumule en esa cuenta de banco del karma que arroja es que en el momento de la muerte será la que se activa por el aferramiento y activa tu impulsa tu próxima vida. En nuestro caso, nuestro aferramiento en la vida pasada activó una semilla kármica virtuosa que nos lanzó a ese vientre materno. es una acción completa de matar que se convierta en un karma negativo que se activará en el momento de la muerte con un aferramiento intenso con un aferramiento intenso a esta vida, a los engaños y activará una de esas semillas kármicas negativas de matar que te lanzará a un útero de rata o a un huevo de hormiga o una forma de espíritu o una forma infernal. Es una de estas opciones de vidas de sufrimiento. Una acción completa de matar un ratón, por ejemplo, tiene que estar presente cuatro cosas. El objeto. Que haya un ratón vivo ahí. El número dos. La intención. Que tiene tres partes. La segunda. La primera de estas partes de la segunda factor es que haya un reconocimiento en mi mente de que eso es un ratón. Ese es el ratón. La segunda parte es la intención. Yo voy a matar al ratoncito. Y la tercera parte. Y es la más importante. La motivación. Que normalmente nosotros llamamos la razón. Porque la mayoría de las acciones de matar en el mundo normalmente hay solo dos razones. Una es enfado. Y la otra es apego. Un pescador tiene apego. A ellos les gustan los pescados, los peces. Y qué pensamos que motiva, por ejemplo, a la gente violenta, a los terroristas o en las guerras. Por supuesto, es la violencia. El enfado. Entonces, la motivación para matar a un ratón en mi cocina. ¿Cuál es? Normalmente enfado. Aversión. Ese estado mental en nuestra mente que sirve de base para el odio. Veo el ratón y lo primero que siento es, oh, qué asco, qué desagradable. Cómo ese ratón se atreve a estar en mi cocina. Eso es lo que nos motiva normalmente. Pero, sin embargo, si yo me gustara las piernecitas del ratón en mi plato de la cena, no habría apego. Digo, no habría apego. Entonces, mira la diferencia. Es esa versión. Entonces, con esa mente desagrada te lo cargas. Pero si hay apego... Entonces, verías a ese ratoncito y decías, oh, qué ratoncito más majo. Ten cuidado, pero mátalo con cuidado. Es diferente, ¿sí o no? Pero normalmente lo que nos lleva a matar, por ejemplo, un ratoncillo es la aversión y no nos lo planteamos. La intención y la motivación están tan íntimamente unidas que apenas distinguimos entre ellas. Yo voy a matar al ratón. Y el enfado viene a la par. Por ejemplo, comer. Voy a comer la comida. Motivada por el apego. Es tan simultáneo que no somos conscientes de que estas dos partes están teniendo lugar. Y eso es por lo que las enseñanzas nebodisadas de nuestros lamas y continuamente nos repiten la importancia de comprobar nuestra motivación. Porque la motivación es lo que va a determinar el tipo de karma que creas. Tenemos que comprenderlo técnicamente y así veremos cómo podemos transformar nuestra vida ordinaria en dharma. Entonces, ok, basado en este no matar, simplemente no matar. Es un ejemplo muy importante para probar que uno de los componentes de estos puntos, el tercer aspecto, el de la motivación, el 2C, quiere que diga 2C. ¿Debera? 2C, 2A, B y C, ¿no? 2C, 2C. 2A, B y C, la motivación. La motivación. Entonces, el número 3, haces la acción. El cuarto, que el ratón se muera. Y estúpidamente, que muera antes que yo. Y que te alegres. Esa sería la acción completa de matar. Lo mismo con la virtud. Una acción completa virtuosa sería la que te arroja a un renacimiento feliz. Hay un ratóncito. El 2B. No, el 2A. Lo reconoces como ratón. El 2B. Tienes la intención. Voy a salvarlo. Y el 2C, la compasión. Y el 3, salvas el ratón. Y el cuarto, Entonces, el ratón vive. Entonces, esos serían los cuatro factores de esa acción virtuosa. Entonces, para probar que la motivación es el factor crucial aquí, esa es lo que da el carácter a la acción cuando la hago, que causa que sea, para mí, un karma negativo. No karma negativo por su propio lado. Porque esto es algo que surge dependientemente, como todo lo demás. Que es meramente nominado, como todo lo demás. Entonces, digamos, Steve tiene un ratón en su cocina. El 1. El objeto. El ratón. El 2A. Reconocemos. Eso es un ratón. El 2B. La intención. Voy a matar a ese ratón. Y el 2C. Motivación. Compasión. Él ve que el ratón está sufriendo. Y eso le conmueve. Y como la mayoría de la gente, él pensará que, bueno, si ese ratón está sufriendo, pues lo mata. Que es lo mismo que tu abuela piensa. No sé si sería lo mismo. Imagina entonces aplicarlo a tu abuela y entonces utilizamos la eutanasia para... Vamos a matarla. En su caso, el número 3. La acción. Y el 4. El ratón muere. Parece igual. Si nadie ve nuestra mente, no habrá diferencia. El 1 es lo mismo. El 2A es lo mismo. El 2B es lo mismo. Pero el 2C es diferente. El 3 es igual. Y el 4 es igual. Una parte es diferente. Mi acción. Acción negativa. Karma negativo. que me arroja a un renacimiento inferior. Sorry. Y podríamos... Y entonces diríamos que su acción es virtuosa. Es engañada. Sorry. No hay sabiduría en esa acción. Porque requiere mucha sabiduría. No hay sabiduría, por favor. Requiere sabiduría el matar a un ser. Por supuesto, no tienes... A ver. Con esto no estoy recomiendo que tienes que matar. Decir, voy a matar con compasión porque debe ser virtuoso. No, ese no es el punto. El punto es mostrar la importancia de la motivación, que es lo que hace que tu acción sea negativa. ¿Qué sabiduría requeriría Steve? No solamente crear karma virtuoso para sí mismo, porque él tiene compasión hacia ese ratón. Pero como el Amazón Pártir Pesche dice, no basta. Dice, tener buenas intenciones no basta. Necesitas sabiduría. Y en este caso, la sabiduría sería la clarividencia que el Buda dice, si tú no tienes clarividencia... Ah, que hemos tenido clarividencia en incontables vidas. No ese tipo de clarividencia que era una princesa en Egipto hace no sé cuántas vidas. Sino el poder ver clara y cristalina lo que puedes... a donde puedes acceder cuando llegas a esos niveles sutiles a través de la concentración. Que literalmente vas a expandir tu conciencia porque esos niveles sutiles de la mente necesariamente pueden conocer los fenómenos, tanto los burgos como más sutiles. Es algo natural. Entonces, cuando no tienes sabiduría, cuando hay sabiduría con clarividencia, por ejemplo, Lama Yeshe. Entonces, en un momento, Harry, un compañero nuestro, estaba ayudando a un monje enfermo y llamaron a un médico. They call a doctor and then... Entonces, encontró Harry, un médico... Encontró un médico para ayudar al monje y le mencionó a Lama Yeshe sobre esto. Y Lama le dijo a Harry, no, no, no te preocupes, no hagas nada. Y Harry sí tenía gran fe en Lama porque era su guru. Entonces, finalmente, el monje se volvió a las montañas con su familia y murió. Parece, desde fuera, que Lama era muy cruel no ayudar a ese monje a morir, a recuperarse. Pero la abad del monasterio de Copán, Lama Lundrup, explicó a Harry lo que estaba pasando. Debido a la clarividencia de Lama Yeshe, que veía perfectamente el karma creado por ese monje, y si hubiera mejorado en esa vida, fantástico, pero no hubiera concluido ese karma negativo que causaba esa enfermedad y la siguiente vida hubiera sido terrible. Entonces, para Lama estaba claro que el mantenerse esa persona enferma y morir y finalmente volver a casa con su familia y tuvo una muerte apacible, pues le ayudó a completar ese karma y la siguiente vida fue genial. Pero, ¿quién tiene ese tipo de sabiduría? Eso es por lo que... Eso es por lo que, más allá de la propia arrogancia, que nos hace pensar que tenemos la posibilidad o la capacidad de matar a la abuela, al ratón, o a lo que quiera que sea por la compasión. Aquí la cuestión con estos dos ejemplos es que, por un lado, es el karma del ratón y nuestro karma, en mi caso, muy claro, karma negativo. ¿Por qué? Y ese es el punto. ¿Por qué? Eso es por lo que el Buda me dice que el que yo mate a ese ratón me va a dañar en primer lugar a mí. Es obvio. Yo tengo gran aversión y disgusto, enfado, que es lo que me impele o impulsa a matar, a dañar al ratón. Y eso es por lo que me daña a mí. El Buda dijo cada milisegundo de pensamiento desenfado y que te lleva a matar a ese ser y encima te regocijas de haberlo matado. Es tan fuerte, eso es tan obvio. Poluciona mi mente porque cada pensamiento deja una semilla que crece que va a traer resultados y finalmente muchas vidas de sufrimiento y eso parece abstracto. Es difícil ver inmediatamente cómo eso sucede y tenemos que estudiar y reflexionar, escuchar y reflexionar intelectualmente, pero uno de los resultados es muy obvio y sabemos que cuanto más hacemos algo pues mayor destreza obtienes en ello. Por supuesto, no es sorprendente que si te pasas 20 años tocando el piano acabarás tocándolo bien. Entonces, seguir el enfado y matar obviamente va a desarrollar ese hábito de seguir matando y claro que la siguiente vida vas a renacer con esa tendencia a matar. Mira en la mayoría de los humanos. Por un lado madura un karma virtuoso que ha dado nacimiento humano pero están esas otras tres características del karma. La experiencia similar a la causa de matar que uno le matan o que tienes una muerte temprana. Mira en el mundo humano. Hay gente que muere incluso antes de nacer en los fetos o otros ganan la lotería pero en el momento de cuando murieron anteriormente su mente se vinculó con un huevo fertilizado y ese tipo de karma que es el resultado plenamente madurado el karma que lo arrojó era la moralidad maduró obtienen ese nacen en ese utero materno pero hay todavía otros tres aspectos que va a recibir los resultados del karma la tendencia a seguir matando perdón no ese la experiencia similar a la causa de matar es que vas a morir joven o te quitarán la vida y entonces eso madura incluso en el útero en el vientre materno tu madre decide abortar que es matar o mueres a una edad temprana los bebés mueren niños de 5 años mueren personas saludables mueren y en occidente pensamos que sin razones médicas y básicamente es que esa acumulación de moralidad se agotó pero si vives la otra forma en la quemadura es con esa tendencia a seguir matando siempre utilizo un ejemplo de un amigo mío una amiga que había estado en el monasterio de Copán y escuchó enseñanzas de la Mazopa Rinpoche sobre el karma y vino a mi habitación llorando porque su hijo había muerto como 29 años antes creo que dice con 29 años y decía que desde pequeñín era pescador le gustaba pescar y murió finalmente buceando y toda su vida la pasó pues eso como un boceador profesional y lo que sucedió debido a la acción de matar en el pasado nace en los infiernos y su karma como que se acaba como se te acaba entonces en una vida entonces quizás eres como el eres como el naces human ya ya la mascota me ha parecido ok entonces por ejemplo entonces eres una mascota que tienes como una mamá humana y esa mamá humana es amable con el perro y entonces al morir ese perro muere bien entonces su aferramiento es debido al aferramiento del dueño humano puede activar su apego a un renacimiento humano y que madure así esa virtud del pasado que lance esa mente del perro a un útero humano y entonces digamos que ese niño vuelve a obtener una vida humana entonces también hay muchos otros buenos karmas y entonces por esas acciones similares a la causa en cuanto a virtuosas tiene muchas tendencias dice la madre amable generoso generosos con sus peces inteligente un niño muy bueno que está tiene muy buenas experiencias similares a la causa una mamá agradable buenos amigos hermanos la gente es amable con él le tratan bien tiene buena reputación y muchos buenos resultados kármicos un buen resultado ambiental muchas semillas kármicas virtuosas maduran pero trágicamente sigue tiene esa tendencia a matar entonces así siendo un niño de cinco años conoce por primera vez el pescar entonces como está ahí la semilla kármica se activa despierta el apego y entonces hace que vea el pescar como algo maravilloso y ese apego despierta muy buenas sensaciones en su cuerpo entonces lo que naturalmente nos parece delicioso y lo que alimenta como despierta esas sensaciones deducimos que decimos bueno pues entonces pescar debe estar bien porque te hace sentir muy a gusto eso es seguir la lógica del samsara que no es lógico y es por lo que es tan difícil abandonar el samsara porque somos junkies adictos a las buenas sensaciones todos queremos buenas sensaciones y no hay nada erróneo con ello pero el problema es que no entendemos las causas de la felicidad tenemos que comprender esto en su caso ese momento de placer que se le activa por la acción de pescar era el catalizador simplemente para que madurara esa buena sensación al pescar y el hecho de que esa buena sensación madurara que le llama placer es el fruto de una semilla positiva plantada Dios sabe cuándo y que volvió como esa experiencia de maduración de ese karma y por supuesto nosotros no pensamos en todo esto porque todo pasa tan rápidamente entonces los que violan debido al hábito de la conducta sexual errónea piensan que lo bien que se lo pasan las sensaciones que tienen es debido a violar y nosotros pensamos que esas buenas sensaciones que experimentamos están causadas por comer comida he equivocado cualquier sensación agradable que experimentes es el fruto de virtud pasada por eso es tan trágico el samsara el apego es lo que hace que a esta persona el pescar le pareciera bien tiene huellas tenía huellas muy fuertes en su mente y naturalmente entonces asumía que pescar era bueno y se pasó la vida pescando y como eso es algo una actividad normal en nuestro mundo nadie lo critica imagínate si tu apego es el de matar caniches o perritos tendrías grandes problemas entonces lo harías por la noche en secreto porque nadie así podría demostrarlo por supuesto a su madre no le gustaba lo de la pesca pero era su hijo respetaba sus deseos y ella le pedía que fuera a pescar con él y una vez lo hizo y para ella era insoportable ese es el punto esa es la peor parte del apego cuando dañas a otros por apego ella vio como pescaba en el barco cada día veía los peces en el barco y él nunca jamás vio sufrimiento pero sin embargo la madre lo único que podía ver ahí era sufrimiento los ojos de ellos veían el mismo objeto y entonces ella veía a ese pobre pez temblando en su cuerpo como ella no tenía la tendencia a matar no había ningún obstáculo entre ella y ver la verdad inmediatamente pudo interpretar pobres peces que están sufriendo porque están moviendo esos cuerpos no tienen piernecitas no pueden gritar lo más que pueden hacer es temblar su cuerpo indicando que por supuesto estarían mucho más a gusto en el agua él vio lo mismo una persona inteligente y amable pero por el poder de sus huellas kármicas y por la fantasía que el apego hizo que surgiera en su mente viendo los mismos peces que la madre no podía ver lo que estaban experimentando esos peces lo único que podía ver es su propia fantasía y así es como los engaños nos causan tanto sufrimiento en algunos de los documentales he visto como los esquimales golpean a las ballenas creo que es a las focas hasta la muerte y una de estas personas le entrevistaron estaba realmente enfadado con todas esas críticas de los defensores de los animales y él dice a fin de cuentas esto es lo que hace mi familia es nuestra tradición igual que el pescador en un renacimiento humano debido a la moralidad con la tendencia a matar y nace en un lugar donde matan a estas focas hasta la muerte las golpean haces lo que el papá te dice que hagas y como tienes las huellas kármicas y ves que es bueno no puedes ver que estén sufriendo cuando cualquier persona con mediana inteligencia puede darse cuenta como eso es un sufrimiento tremendo y así es como el apego y el karma se van juntos que completamente nos esclaviza en nuestros hábitos entonces ¿qué pasa? entonces ella me preguntaba dice ¿dónde habrá renacido? le dije pues no sé pero vas a preguntar a qué es el Lama Conchok un lama increíble en Copán que pasó veintitantos años meditando en las cuevas un amigo de Lama de Lama Yesen en Sera estaba desnudo en sus cuevas sin ropa sin comida sin dormir como Lama Yesen vivía en la tierra pura de Vajrayogini es cuando Lama Yesen en el 84 falleció de repente Lama que es el Lama Conchok apareció en Copán y donde pasó los siguientes diecisiete últimos años hasta que falleció en el 2001 como Lama Zopa dice cuando Lama Yesen falleció todas las sonrisas de Copán se desvanecieron y cuando Lama Yesen Lama Conchok fue a Copán volvieron las sonrisas la gente adoraba este Lama pero sin embargo tenía una actitud que asustaba era muy grande pensar él vivía desnudo en las montañas nevadas entonces claro que la apariencia de su cuerpo era impresionante pero era increíblemente humilde podría parecer como nuestro abuelo o que se yo muy humilde humilde y se dice que era un ser muy realizado y yo le dije pues vas a preguntarle y ella lo hizo y realmente rara vez estos Lama te dicen lo que ven si tienen realizaciones de vacuna y bodhichita decimos tienen caldividencia no es nada especial es fácil antes de cualquier otra cosa entonces le preguntó ¿dónde está mi hijo? dijo su nombre y no bromeo estas fueron sus palabras entonces él hizo su búsqueda en Google entonces miró en su mente y más rápido que en Google vio lo que había pasado y le dijo en primer lugar tu hijo nació en el reino animal pero ahora está en los infiernos entonces ella le dijo ¿qué puedo hacer por él? y entonces él como que se rió con tristeza y dijo ¿qué quiere decir solo por él? dice por todos los seres ella no era budista pero claro que para ella eso le ayudó mucho porque por supuesto eso le beneficia a su mente porque si no el lama no diría ese tipo de cosas entonces yo encontré muy interesante esa historia si tenemos que morar de acuerdo a la ley del karma si tomamos en serio las enseñanzas de Buda entonces con el ratón de Steve y no sé si es suyo digamos que Marta tiene un ratón en la cocina que no lo ve y entonces no se da cuenta que está el ratón y lo pisa entonces en primer lugar el objeto hay un ratoncito segundo no lo ha visto en absoluto no hay el más mínimo reconocimiento en su mente de que eso es un ratón no está la intención de matar al ratón por lo tanto no puede haber motivación pero si está la número tres su pie mata al ratón el cuarto el ratón muere y puedes discutir pero no hay karma la intención es karma si tu mente no está involucrada no puede haber karma incluso que se sopa dijo la persona que está forzada a matar y que lo hacen conscientemente porque están obligados a matar no es un karma completo de matar y la cuestión y esto lo que nos prueba es la vacuidad es lo que tu mente hace es el significado del karma se va a que se ya sí volviendo a lo que dice de la madre que tiene el micrófono por favor sí con el ejemplo que ha puesto de la madre que tiene su hijo pescador y floreció este karma ella era su madre y estaba envuelta iba a verlo pescar entonces a modo de consejo la vida diaria no estamos con gente que mata todo el día pero estamos con gente que vamos que no sigue los diez preceptos y estamos constantemente con ellos por la tarde por la mañana al día siguiente tienes que volver entonces ese tipo de actitud que tú lo sabes y claro no eres no eres no eres monje no eres entonces como unos consejos no sé cómo afrontar eso porque claro tú un día vas y al día siguiente sabes lo que vas a tener es como si todos los días acompañaras a un niño que pescara es el ejemplo vale he said taking the example you said of the mother that although she didn't like to kill but was a company the boy to kill then he said in our daily life especially if you are not monk or none you relate with people that follow different activities yes of course yes that's right and then in a way it's like every day you are exposing to certain energies like imagine like the mother every day going to accompany the boy to fish then you can give us some examples or some tools how to deal with that it's called wisdom pues lo que hace falta es sabiduría you've got to have the compassion first tienes que tener en primer lugar compasión hay compasión por ejemplo con la madre esta ella no era buddhista entonces no tenía visión del karma pero si tú eres buddhista y tú ves que tu hijo está pescando cada día y que eso le está creando un sufrimiento increíble en el futuro tú tienes tal compasión pero el punto es tienes que tener la sabiduría de saber qué es lo que va a beneficiar a ese niño podemos ver personas alcohólicas todos los días podemos ver que la gente se mata uno a otro cada día pero si no van a escuchar tus consejos no malgastes tu aliento compasión no es suficiente tienes que tener compasión tienes que ver el sufrimiento que otros están causando a sí mismo y si tienes la visión del karma comprendes pero el único momento en el que puedes hacer algo utilizar tus palabras para dar consejos solamente si el otro sus oídos están abiertos a escuchar si no es el fundamentalista fundamentalista sí, ahora voy de los fundamentalistas de los que te están diciendo lo que tienes que hacer ahora continúa la cosa es que realmente no podemos hacer que los otros cambien entonces los bodhisattvas tienen una compasión enorme saben que ellos nunca van a abandonar el renacer una y otra vez para ayudar a los demás hacen en cada momento hacen lo que pueden y no siempre pueden hacer que todo sea más mejor más bonito pero sin embargo cuanto más sabiduría uno tiene puedes afectar más hábilmente a los demás ahora la pregunta has entendido la pregunta es que claro eso está claro pero me refiero el hecho de que tú eso lo sepas y al día siguiente vuelvas y al otro vuelvas yo pongo el ejemplo es como si tú eras alcohólico y dejas de serlo pero sigues yendo a los bares donde están todos los que son alcohólicos pero exactamente cuál es tu pregunta porque no la has enunciado ni antes ni ahora cuál es exactamente tu pregunta cómo te afecta eso o cuál es tu pregunta parece como que no tenemos la suficiente sabiduría como para renunciar a que todos los días nos pase lo mismo y qué es lo que te pasa o la valentía y qué te pasa que nos pasa por ir a los bares con alguien es que la pregunta no la tengo ubicada sinceramente no, que la diga él la pregunta vale, otra pregunta cuando dice el grasping cuando morimos ese grasping que trigger la vida siguiente qué se refiere a ese grasping es que no lo entiendo antes ha hecho bueno ella corresponde un tipo de apego muy poderoso entonces la pregunta sería más bien que es el apego porque básicamente digamos que es como un apego muy intenso como el del junkie que quiere tener algo aferrarse a algo si por ejemplo la persona que si surge ese aferramiento en la persona en el momento de la muerte de alguien que no ha pensado en la impermanencia su aferramiento 100% es a yo y mío ahora completamente histérico eso trae un gran miedo que va a activar una semilla kármica negativa y directo a los reinos inferiores y todavía no hemos realizado la vacuidad entonces seguirá surgiendo ese aferramiento pero si has reflexionado sobre la impermanencia en tu vida has reflexionado sobre los renacimientos futuros o has reflexionado sobre ir a una tierra pura de Buda algo que has aspirado cada día pueda tener un buen renacimiento humano en la vida futura pueda ir a la tierra pura de Amitabha y entonces durante toda tu vida vas como implantando esas semillas entonces en el momento de la muerte especialmente si alguien te ayuda surgirá ese apego y aferramiento intenso y es por eso por lo que el momento más importante de ayudar a alguien es en el momento de la muerte es en ese momento de la muerte en ese proceso especialmente cuando ese intenso aferramiento surja y entonces que alguien te ayude a recordar tus buenas cualidades recordar sobre el Guru que te recite tus oraciones y así ese aferramiento te dirige hacia la tierra pura o un renacimiento humano perfecto y esa es una de las funciones del apego en nuestra vida diaria mira siempre estamos buscando algo siempre estamos pendientes de decir de algo que voy a hacer después de esto que voy a hacer mañana voy a trabajar vuelvo a casa ceno comprendes nuestra mente nuestra mente está llena de planes hacia el futuro y eso es uno de los trabajos del apego siempre estamos como mirando hacia adelante bueno pues utiliza eso en el momento de la muerte para lanzarte a una tierra pura para buscar un renacimiento humano perfecto y así es como dice la Mazopa Rinpoche que podemos usar hábilmente el apego bueno seguimos con los ratones ahora hay tres escenarios él tiene buen karma ella crea mal karma ella no crea karma es decir depende de cada uno de nosotros entonces en cuanto a ratón es otro tema si yo soy una persona un sádico y disfruto matando ratones pero mi ratón yo tengo un vecino budista y reza mantras y el ratoncito los puede oír el ratoncito puede oír esos mantras en lo que yo sadísticamente lo estoy matando entonces wow pues ese ratón tiene suerte que está escuchando esas palabras Buda que va a ayudar a que active su semilla kármica para un buen renacimiento pueda renacer como humano encontrar al Dalai Lama y seguir una práctica espiritual eso es el beneficio del ratón y yo no obtengo ningún beneficio quizás el ratón de Steve que siente tanta compasión que verdaderamente quiere ayudar al ratón pero ese ratoncito está sufriendo su ego ya está alucinando y entonces él coge y lo mata entonces eso aumenta todavía su ego activa una semilla kármica negativa del ratón y entonces como un dicho en inglés que ese ratón lo estás lanzando todavía un renacimiento peor a pesar de que ha creado un buen karma no debes de preguntar no he ayudado no he ayudado acaso al ratón o ella no tiene intención no tiene motivación no tiene el karma de matar ese ejemplo sencillo y estas son las bases de cómo creamos el karma y la moralidad el punto principal que quiero señalar el factor clave que determina que el karma que tú creas que tú haces es la motivación y eso es por lo que mucha gente dice ¿por qué somos vegetarianos? no quiero ser ruda no piense que es por salvar vidas muchos pueden pensar que si no comes carne salvas vidas no sea ridículo ¿quién se beneficia de que tú no comas carne? tú perfecto lo mejor es una buena razón para no comer carne la compasión tú eres el que te beneficia pero pero si tú vas a un restaurante y ves el pez en el estanque tú dices no, yo no voy a comer ese pez porque lo tienen que matar entonces estás creando buen karma a menos que tú compraras ese pez y lo liberes en el agua tú no estás salvando la vida de ningún pez es ingenuo pensar que salvas vidas siendo vegetariano no quiero ser controvertida no quiero decir que no importe quiero simplemente mostrar los diferentes factores que están ahí presentes por supuesto tenemos que empezar en algún momento y mostrar el ejemplo dejar de comer carne o dejar de llevar zapatos de cuero pero recientemente he leído un artículo en una revista australiana en un lugar en Australia donde crece trigo donde millones de ratoncitos viven los tienen que matar para poder bueno creo que eran ratones y los tienen que matar para que crezca el trigo para los vegetarianos no quiero ser brusca aquí pero hay que ser realista la primera razón para ser vegetariano es porque ayuda tu compasión lo que es interesante en el mundo materialista solemos pensar que la principal causa de matar es debido al y de comer carnes porque eso ayuda al mercado de la carne pero no se toma en consideración otras dos cosas el karma tan intenso que crean tanto los carniceros como los pescadores y crucialmente los seres que acaban renaciendo como pues eso como peces o pollos que les van a matar en una ocasión en Maine en Estados Unidos donde criaban creo que lambostas entonces todas era el mercado el que indicaba pues el que jugaba el papel esencial en los que tenían que matar o dejar de matar y en una estación sin ninguna razón que se pudiera ver aparecieron de repente cuatro veces más langostas en el agua y por supuesto claro que los peces estarían muy felices pero finalmente eso que sucedió arruinó el mercado se cayeron los precios y entonces el propio gobierno tuvo que reestructurar el mercado para vender más langostas y entonces llegaron a tener exceso porque tenían exceso de langostas no tenía que ver con personas que demandaban los langostas el karma de los seres para renacer como tal es decir que lo que quiere señalar es que hay más factores presentes de los que normalmente consideramos pero si es perfecto estar motivados en nuestra vida y hacer todo lo que uno puede para no dañar a los seres pero claro que no lo podemos eliminar podemos intentarlo pero este es el primer punto sobre el karma el primer beneficiario de no matar o de no comer carne no estoy aquello eres tú y no pienses que eso no es bueno es increíble entonces podremos tener el poder de ayudar a los seres entonces volviendo por último ya al tema del maestro como hablábamos esta mañana nosotros tres cuando yo conocí al ama yo no era especialmente virtuosa tendemos a pensar que en nuestra vida elegimos y si hacemos elecciones pero lo que olvidamos es que nuestras elecciones no vienen del cielo todas tus elecciones están determinadas por tu karma pasado es obvio es claro el que ese niño eligiera pescar venía determinado porque tenía esa huella cármica de matar mi padre también era pescador yo vi el pescar y jamás tuve la más mínima gana de pescar no era porque yo fuera compasiva sino porque yo no tenía esa huella porque yo no había matado en el pasado entonces en esta vida no naces entonces en la siguiente vida si vas a nacer en un cuerpo humano healthy en un cuerpo humano saludable sin la tendencia de matar mentir robar y con pensamientos sexuales descontrolados o forzado a matar y torturar a la gente o de abusar de los niños o pensamientos como los que ha podido tener este piloto de querer matarse y matar a todas estas personas y tener esa vida de que pronto encuentres en tu vida las enseñanzas del Buda etcétera etcétera pues si quieres eso tienes que empezar a establecerlo de la misma forma que si quieres que si quieres un buen árbol en el futuro o si quieres un buen jardín tienes que empezar a plantarlo ahora si quieres un buen plan de pensiones pues tendrás que empezar a plantar ahora las semillas eso es como funciona en el mundo entonces no pensemos que lo que nos va a pasar en la vida futura es algo supersticioso o religioso su causa principal reconocer la causa principal de reconocer al lama en este contexto que hablamos son tus méritos de las vidas pasadas entonces estar aquí sentados es una indicación de que en el pasado hemos escuchado el budismo tibetano lo cual quiere decir que hemos tenido maestros espirituales de lo que se trata es de nutrir ese karma porque las semillas están ahí nutrirlo no seas pasivo y una de las principales causas es querer es yo quiero no pienses sea pego se llama aspiración yo quiero es el primer paso de la intención y como la mazopa Rinpoche traduce todo existe en el tope en la cima de una aguja de un deseo perdona entonces esas aspiraciones positivas pueda encontrar a mi lama pueda reconocer a mi gurú raíz pueda reconocerlo para practicar el dharma pueda lograr sabiduría es decir háblate continuamente con estos buenos pensamientos en vez de todas esas conversaciones basura una de las formas más poderosas y simples de vivir la vida es tener la aspiración el deseo es pueda llegar a hacer aquello que sea del máximo beneficio y su santidad dice querer siempre hacer aquello que sea el máximo beneficio lo cual es un pensamiento pueda yo hacer aquello que es más beneficioso o sea como que te lo reafirmes diariamente y como él decía su santidad tener siempre presente el beneficio a largo plazo si puedes en una ocasión pregunté a la mazopa Rinpoche que era lo mejor de llevar a cabo y dice no me importa lo que hagas en tanto hagas lo que sea del máximo beneficio entonces piensas wow y que es de más beneficioso no lo sé no lo sabemos pero no os preocupéis nutre ese pensamiento cada día no es simplemente pues tener esos deseos sino que se trata de sembrar esas semillas poderosas en tu mente me gusta a mí pensar que yo estoy caminando por mi senda esa es mi vida de hecho la carretera es mi vida y claro que si estás moviéndote de un lado para otro pues obviamente tienes que ir tomando diferentes elecciones en cada momento entonces caminas por la carretera pero no sabes a dónde vas a girar entonces no tienes por qué no puedes generar pánico ni te puedes quedar quieto ni volver atrás y por supuesto tampoco puedes simplemente elegir las carreteras que parezcan más agradables que quiere decir seguir el apego no cada día te despiertas estás aquí ahora haces tus prácticas en la mañana pueda llevar a cabo aquello que sea el máximo beneficio pueda reconocerlo cuando se le cada día te dices eso entonces de esa forma das un paso en cada momento con este trabajo que tengas con este marido que tengas esa es tu práctica en ese segundo haz lo mejor que puedas pueda tomar las decisiones correctas pueda tomar las elecciones correctas pueda hacer aquello que sea el máximo beneficio y en un día entonces verás oh tengo que ir hacia allá y tomas esa elección incluso aunque sea difícil pero tiene que venir de ese deseo pueda llevar a cabo aquello que sea el máximo beneficio que hacen estas aspiraciones y deseos son tan serias tan poderosas lo que hacen es nutrir el karma que ya plantaste en el pasado que madurarán de forma de aquello que sea lo más beneficioso no podemos hacer algo mejor cada día cada día nutre ese pensamiento de eso se trata el rezar la oración no pienses que otro vaya a hacer algo para ti es muy poderoso para tu mente en una ocasión la Mazopa Rinpoche estaba ya en las escaleras entrando en el avión para ir a otro lugar donde iba a dar enseñanzas y a mitad de camino paró y hizo una de las observaciones el moh esas adivinaciones que hacen y salió en esa adivinación que no era beneficio que siguiera entonces a mitad de escalera de subir el avión bajó ninguno de nosotros nos hubiéramos atrevido a hacer eso porque todos nosotros lo que pensaríamos es decir oh es imposible ya han hecho la publicidad están todos los estudiantes ahí esperando me han hecho mucha inversión la mayoría de nosotros estaríamos preocupados por lo que la gente piensa porque a veces lo que es más beneficioso puede ser lo más difícil y eso es cuando ese es uno de los casos de un gran apego apenas hemos podido entrar en el camino del bodhisattva pero bueno entonces cuando comprendes del camino del bodhisattva tienes que trabajar con esos niveles más profundos de apego tienes que acabar con esas frases eso que se expresa de forma tan extraña que dicen los tibetanos los ocho dharmas mundanos que viene son cuatro pares y el cuarto que es el más primordial nuestro gran apego a lo que la gente piensa de nosotros cada segundo la mayoría de nuestras decisiones están basadas en lo que piensan los demás cada una de las cosas que hacemos es en base a lo que la gente pueda pensar de nosotros tan arraigado en nuestra mente leí en una ocasión sobre un libro de una enfermera inglesa de su experiencia con los moribundos que habla y en la que mencionaba sobre los cinco grandes arrepentimientos del moribundo han y el mayor de los arrepentimientos no he seguido mi corazón he hecho aquello que la gente esperaba de mí y eso parece muy noble puede parecer muy noble el hacer seguir lo que la otra gente espere de ti puede parecer compasivo pero la mayoría de nosotros es simplemente apego a lo que la otra gente piense en nosotros entonces hay miedo que hay miedo incluso de pensar que puede ser más beneficioso o no lo van a probar no va a estar de acuerdo o yo no puedo hacer esto y simplemente nos quedamos ahí tenemos que tener valor y comenzar con esa aspiración pueda hacer aquello que sea el máximo beneficio eso quiere decir a veces tomar las elecciones más difíciles y es decir no tiene dejas de pretender estar siempre a salvo ok quizás lo vamos a dejar aquí entonces pensamos pensamos en algunos de estos pensamientos virtuosos que hemos tenido en estos dos últimos días es un alimento para nuestro pensamiento que podamos continuar practicando y desarrollar este potencial maravilloso para nuestro beneficio y el beneficio de los demás y podamos ser capaces de tomar las elecciones más difíciles si estas van a ser de beneficio y podamos dejar esas elecciones que no sean más fáciles pero que no sean tan beneficiosas o podamos permanecer de acuerdo a esas decisiones más fáciles si ha de ser lo más beneficioso cualquier cosa que sea que tengamos el coraje incluso de aspirar a ello en primer lugar y si queremos continuar en este camino aunque no sé o no estamos todavía seguros en cómo encajamos o cuáles son nuestros maestros y demás generar esa aspiración tener ese coraje de que podamos en algún día si vemos que su entidad está dando iniciaciones por ejemplo en Australia no generes el primer pensamiento que es típico decir está demasiado lejos es mucho dinero o como que mi marido no quiere que vaya no tengas ese pensamiento si tú lo ves tú piensas si ves que eso sucede dices oh si eso debe ser beneficiosa puedo ir y entonces esto abre como muchas puertas porque antes de que te des cuenta estás tomando decisiones valientes y una de las peores formas de morir es con esos es con ese arrepentimiento de no haber hecho aquello que fuera más beneficioso abre tu mente a esa posibilidad de que tú puedes te des Gracias, Paloma, por ser mi voz española. Gracias, Paloma, por ser mi voz española. Gracias, Paloma, por ser mi voz española.